El Ministerio de Salud Pública clausuró en Santiago una clínica donde realizaban cirugías estéticas sin la correspondiente habilitación sanitaria. José Arano Rodríguez tiene más detalles. Adelante José, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Con relación a este tema, el Ministerio de Salud Pública en Santiago cerró la clínica Minir Hernández, ubicada en la avenida Hermanas Mirabal, la cual no cumplía con los protocolos que acreditan la habilitación de dicho centro para realizar cirugía estética. La doctora Eunice de los Santos de la Dirección de Área de Salud Santiago II dijo que se comprobó que pese al aviso de que no debían realizar cirugía estética, la estaban haciendo, por lo que procedieron a su cierre. El centro, en vista de la alta mortalidad que implica hacer cirugía en cuanto al centro no esté bien habilitado, entonces nosotros hemos acudido a hacer un cierre total de la clínica. Y en otra información, el abogado de Kelvin Francisco Núñez, conocido como el payaso Kanki, dijo que el Ministerio Público está haciendo allanamientos irregulares a su defendido. Mito Núñez dijo que este jueves hicieron cuatro allanamientos, incluyendo la oficina de eventos, la casa de su madre, un apartamento propiedad de su ex esposa, que está en alquiler, y la vivienda donde él residía. Y en otro tema, el senador por la provincia de La Vega, Euclides Sánchez, calificó como extremistas las declaraciones del ex obispo de Santo Domingo en el sermón de las siete palabras en las que hablaron de que en el país hay una dictadura. En ese sentido, dijo que en la República Dominicana hay una economía estable y un país que goza de esos beneficios no puede haber dictadura. Euclides Sánchez dijo que es normal que un representante de la iglesia como Monseñor Osoria asuma esos temas, pero entiende que lo hizo a título personal. Y finalmente, el administrador del Banco de Reservas anunció que la entidad dispuso de 6 mil millones de pesos para financiar la cosecha arrocera de 2019-2020 a una tasa de 9.5% en beneficio de miles de productores de arroz. Durante este año 2019-2020, nuevamente apoyaremos el programa de pignoración de arroz con la suma de 6 mil millones de pesos. Añadió que el año pasado la institución bancaria también desembolsó 6 mil millones de pesos, con lo cual ratifica su liderazgo de la banca a la hora de apoyar la industria, fondos que fueron repagados en un 100% por parte de los arroceros. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias, amigo. Que tengas buenas noches.